Permítanme aprovechar esta ocasión para referirme a las declaraciones que ofrecí el pasado 29 de agosto en Pocosí. Ese día, estimé necesario hacer del conocimiento de la ciudadanía lo que desde hacía semanas me venían advirtiendo costarricenses de diferentes sectores y colores políticos, que existe una articulación de acciones orientadas a desacreditar al Gobierno y al Presidente de la República con el tema que nos convoca hoy a esta Casa Presidencial. Hace un mes ya había advertido que vendría una campaña de desprestigio y que ya circulaban en redes sociales mensajes y videos anónimos con información falsa y tergiversada de este tema. Y quiero aportar también a ese respecto algunos textos y mis propias declaraciones al respecto. La confianza que estos costarricenses depositaron en el Presidente de la República me impide exponerlos públicamente, pues ha sido con el mayor de los aprecios al Estado de Derecho y las mejores prácticas ciudadanas que se acercaron a alertar de estos actos indignos. He sido consistente en mi convicción de que se investigue lo que se tenga que investigar y en esa tarea la prensa y el control político legislativo son fundamentales.